www.expoagro.com que viene del área urbana, lo que es APRESID como organización de productores y en qué estamos trabajando. Están todos los años, hay muchos productores que se acercan, ¿qué es lo que demandan y qué es lo que van recogiendo de experiencias de dialogar con los productores con un contacto directo aquí en un stand, en una exposición donde pueden incluso compartir algunas experiencias con ellos? La participación en cada año la pensamos desde los programas o las actividades que tenemos como para poner de relieve, de manifiesto, algunas de las actividades que en ese año está como un objetivo principal. El año pasado trabajamos mucho mostrando lo que era la síntesis de la misión de APRESID, en la nueva forma comunicacional a través de las cuatro palabras que definen claramente la misión de APRESID, que son sistemas, hablando de sistemas de producción, la parte de experiencia, la experiencia compartida por los productores, técnicos y especialistas, hablando de la prospectiva que es lo que APRESID permanentemente hace, o sea, trabajar en el día a día pero con visión prospectiva. Y finalmente comunidad, esa es la cuarta palabra. Nosotros insistimos mucho que somos parte de la comunidad agroalimentaria e insertos en una comunidad, en mi caso yo vivo en Pergamino, por lo tanto como productoras responsables, no solo tenemos que ser sustentables en lo que hacemos a nivel de nuestras explotaciones, en el tema productivo, ambiental, sino también en el social involucrándonos. Así que de aquel, de ese tema del año pasado, este año estamos dando mucho relieve a los programas, este campo, el umbral, donde se desarrolla Expo Agro, en el 2014, es un campo que acaba de certificar, acaba de cumplir con los requisitos de la agricultura certificada, que es importante porque mostrar que no solo el campo está en siembra directa, sino que lleva un sistema de registros de buenas prácticas agrícolas aplicadas, como la rotación de cultivo, manejo integrado de plagas, manejo responsable de efectos sanitarios, y es certificado por una empresa externa a Precid o a la misma compañía. Y de la misma manera, repasar otros de los programas, y ese ha sido el foco de este año en nuestro estado. ¿Cuántos son los productores que se siguen sumando a la agricultura certificada? Es decir, ¿cuántos trabajan en eso y cuántos buscan lograrlo, por hoy, en la Argentina? Bueno, hoy tenemos productores que ya están certificados, o en el proceso, que están muy próximos, como fue el caso del umbral, que es algo reciente, cerca de las 100.000 hectáreas, y estamos con un proyecto con la RTRS, en conjunto con nuestras regionales, para en junio llegar a duplicar esa superficie. O sea, que vamos a estar alrededor de las 200.000 hectáreas. Eso implica un número muy bajo, si uno lo mira respecto a lo que es la producción, pero hay que tener en cuenta que esto no es simplemente tener a la siembra directa como una alternativa de labranzas. Estamos hablando de no remoción de suelo, estamos hablando de buenas prácticas agrícolas a través del tiempo, y eso implica un sistema de registros, la aplicación de buenas prácticas. Recordemos que mucha de la superficie que está en siembra directa en el país hoy carece de rotaciones, después podríamos explicar por qué, pero está, de alguna manera, digamos, evitando una de las buenas prácticas como la rotación de cultivos, y es eso lo que hace que la adopción sea relativamente lenta. De todas maneras, en el trabajo desde el programa de agricultura certificada y en la propuesta que hoy estamos llevando a todos nuestros socios empresas y a la comunidad, estamos dando una vuelta, una oportunidad de mejora y elevar esa convocatoria a través de una plataforma de alimentos sustentables y es lo que van a ver y van a tener noticias durante este año. ¿Qué relación ves entonces entre esa necesidad de ser previsores, esa necesidad de avizorar lo que va a venir en materia productiva y ser un eslabón dentro de esa cadena de valor que integra el agro, pero también como productor ser parte de todo un proceso productivo? ¿Qué relación hoy por hoy encuentran ustedes? Yo lo voy a poner en un contexto de un país normal, porque, digamos, si bien Argentina tiene habitantes normales, digamos, que está en la media del mundo, inclusive con gente muy capacitada y muy innovadora, cuando uno habla de un país normal, habla de un país de un funcionamiento normal, y yo creo que nadie escapa que en los últimos años, no me refiero solo a dos, sino ya unos cuantos años hemos tenido un proceso paulatino de degradación de muchas de las pautas institucionales, de las pautas de funcionamiento del país, de la pauta de funcionamiento de mercados, y eso de alguna manera son restricciones que el productor, en este caso el productor operario, pero lo mismo ocurre con un productor industrial o alguien que brinda servicios, tiene que estar adaptándose para hacer sustentable su negocio. La sustentabilidad del negocio agrícola ha pasado a tomar al cultivo de soja como el cultivo para poder tener cierto margen, que inclusive ya cada vez hasta en ese cultivo se complica para determinadas zonas, a expensas de lo que es la sustentabilidad ambiental, y aún no se percibe a través de la sustentabilidad social, porque si bien ha habido una degradación en ese aspecto, los aportes hechos por la comunidad agroalimentaria desde el punto de vista de la tributación fiscal, son los que han soportado mucho de lo que han sido los programas sociales, pero en la medida que se sigue estrangulando a esta actividad y haciendo inviable la sustentabilidad económica, creo que va a ser muy difícil pensar en que puede haber una sustentabilidad en sus tres ejes, ambiental y social incluido. ¿Deberíamos preocuparnos por eso? No, bueno... ¿Por la falta de sustentabilidad, por ejemplo, en el caso ambiental o social? Por eso, todos estamos preocupados y muchos estamos ocupados. Claro. Muchas veces uno puede estar preocupado y no tiene acciones, yo creo que a nivel de las organizaciones tenemos que promover la institucionalidad muy fuertemente tratar de generar una visión compartida de cuáles son los 4 o 5 temas básicos que todos debemos estar alineados, tenemos que ver cómo tender puentes con el Estado, que no es el gobierno, es el Estado que hoy está representado por este gobierno y bueno, hay que seguir haciendo el esfuerzo para poder establecer pautas porque las oportunidades para la actividad agroalimentaria y nosotros decimos como productores que somos gerenciadores de la fotosíntesis porque estamos captando la energía solar y la transformamos a través de las plantas en energía química, que puede ser alimentos, fibras o energía, pero además de eso, de proveer estos productos en cantidad y calidad, además, como muy pocas partes en el mundo, lo hacemos con sustentabilidad. En la medida que adoptemos sistemas de producción como los que proponemos de Aprecid, siembra directa, con buenas prácticas agrícolas a través del tiempo, cuidando de los recursos, agua, aire y suelo. Por lo tanto, si uno piensa que Sudamérica ha sido la región que más ha crecido en productividad en los últimos años cuando otras regiones productivas del mundo se han estancado y además con sustentabilidad, creo que es una oportunidad para los próximos años que no podemos como país con las necesidades de desarrollo que tiene darnos el lujo de desperdiciar nuevamente, como hemos prácticamente desperdiciado en este desaceleramiento que se ha producido desde la salida de la convertibilidad hasta la fecha. ¿Qué necesita el productor a nivel político o a nivel económico? Siempre acá se habla de políticas de Estado y creo que el país tiene que generar políticas de Estado para que a medida que pasen los gobiernos, esas políticas de Estado no sean de discusión. Lo que necesita también son reglas claras, que las reglas claras hoy se transmiten en libertad, tener acceso a los mercados. El productor ha demostrado permanentemente, el productor agropecuario, de ser alguien muy vinculado a su actividad con una gran capacidad de reinversión y adopción de tecnología en la medida que ha tenido resultados positivos. Contrariamente a lo que muchas veces se piensa por comparación con otras actividades, ha habido una fuerte reinversión en el desarrollo local. El crecimiento en las ciudades del interior, en las ciudades urbanos rurales, como Pergamino y demás, son muy dependientes del desarrollo que puede hacer esa actividad agropecuaria y tenemos que fomentar de alguna manera ese desarrollo local dando pautas claras por un lado y la libertad de los mercados que requiere poder de esa manera con un sistema tributario justo devolver a la sociedad para el desarrollo de la Nación. Y en ese aspecto están aspectos de infraestructura, aspectos de salud, aspectos de seguridad, aspectos de educación, que si nos ponemos a repasar cada uno de ellos, creo que ha sido lo que menos hemos avanzado en estos años, aún teniendo una excesiva presión tributaria. César Belloso, Presidente de Aprecid, muchas gracias y felicitaciones por participar una vez más de Spodrio y gracias por acercarse aquí a Grito Tan. Bueno, muchas gracias a ustedes, también por el apoyo que hacen a través de Chacra a todas las actividades de nuestras regionales, a todos los eventos donde nosotros de alguna manera invitamos a todos los medios y ustedes siempre están presentes y activamente. Así que muchas gracias. Gracias. Ya seguimos desde Spodrio.